Mira, este es el paradero donde tú puedes comprar, acá se frena calle, tu tarjeta y acá dice, por ejemplo, el 6, viene en un minuto, su 4 quiere decir que ya viene ahorita, el siguiente viene en 8 minutos, y ahí explica, ¿no? Cada línea, acá paran 4 líneas, este se va para el centro, a ver, debe estar máximo en un minuto, vamos a ver, este, por ejemplo, es un bus de transporte, ¿ves? Solamente transporte turistas, y mira, que nadie toca la bocina, estamos en una calle muy, con mucho tráfico, pero nadie toca la bocina, taxi, difícilmente, siempre están ocupados, Entonces, para que un taxi llegue, tiene que ser por teléfono, ¿ves? Llegó, este es el M6, que decía un minuto, su 4, y vas a ver la gente, mira, pueden entrar, ¿ves? Por acá atrás, nadie le pide su boleta, pueden entrar por la mitad, o pueden entrar, la entrada oficial es la primera, ¿no? ¿Ves? Pero han entrado por las otras puertas sin ningún problema, normalmente en la entrada principal es cuando van a pagar un boleto, van a la derecha, ¿ves? Y sale el ticket, y no arranca hasta que las personas estén instaladas, imagínate, está el semáforo en verde, ¿ves? Cuando ya están todos instalados, se va, ¿ves? Acá en el medio hay un coche de bebés, todos van sentados, ya cierra la puerta, y se va, es tipo acordeón, ¿qué tal? Y esta es la Farcarten, donde tú puedes comprar tu ticket al lugar que tú quieras, acá te explica, ¿no? Por ejemplo, la más barata cuesta 1.50, hay otra de 2.10, como paladita al centro, 3.10 un poquito más allá, y bueno, está la de un día, 6 euros, hay otras más extensas, que están 15, 11 y 25. Deja que te explica las rutas. Y ahora, este es el paradero, donde tú subes, te explica en qué tiempo llegan los otros buses, ¿ves? Nadie se tira, nadie grita, nadie llama a nadie, esto podría ser la ciudad de los mudos, no necesitas hablar para subir a un bus, ni pedir que bajas, ni que subas. Bueno, algo más, de aquí, de este país, maravilloso y civilizado. No, pídense.